El Museo de la Tauromaquía en el Arena de Almadén El Museo de la Tauromaquía en el Arena de Almadén El Tour se completa con una sección dedicada a trajes de luces, hábiti ditorero, capotes, muletas, banderillas e cestoques. Quien se me adunaba en la colección edite este ditoro e expigazioni de la suerte taurina, ofrono una visión completa del museo. Adesso, la chamo cuesto posto, ma po' continuar a conoxer altra historia de Almadén, expostándose al próximo punto de interese.